Hola chicos, sé que no he grabado video tanto tiempo porque estoy concentrada porque como ustedes conocen un video de Robby y esta que se cola para hacer los canales de suscriptores, seamos YouTube y yo soy YouTube y entonces yo voy a hacer un video cuando lo vaya a terminar, soy una niña y tengo que hacer clases virtuales, o sea tengo que hacer clases virtuales que ustedes no entenderán, no me preguntan de esa música, no me digan que tengo copyright, pero me quedo frita así, miren chicos, así, sé el de Pony por si, ya como mucho personal, yo dije que comenzaré a dibujar videos de Piggy, o sea de Piggy, ok, solo que yo no tengo Piggy y entonces yo tengo que dibujar, así, en esta condición ustedes pintan y dibujan, ustedes ya conocen mi voz, y el que no, entonces, esta es mi voz, ya está, así quedaría, así quedaría así, sí y hay un color rostro, y lo ponen en la nariz, es eso, y el que me gusta que es feo, voy a aplicar y lo dibujé, queda ahí, ok, ya y el que tiene color negro, y el que tiene color negro en su carto, es esta clase de color negro, una pequeña boleta, por si estos colores, y el que no lo tiene, pues no pide dibuja con los pobres que tengo, ok, listo no, no se pregunten de esa rayita, creo que así me fue la mano bueno, y la imagen me debería de quedar así, y con un color rojo que tenga, pintan los ojos de Sissy así este chico puedo grabar tranquilamente porque ya me he quitado la memoria, o sea, ya no tengo tanta memoria como antes listo, y así, au, mi tilde, ven acá, creo que ya no si les debería de quedar bonito, no el que la hice fui yo, no fue con ayuda de mis tíos porque mi abuela sabe dibujar, pero así a la grande tampoco sabe bueno ya lo dibujé con mis propias manos y el que dice que está feo, entonces fue el que hará ok, que ya me harté, de la carta para el día de la madre vino una chica, me insulto, que mi carta está feo y que pedo conmigo que pedo conmigo, en serio una pinche muchacha miércoles ok, no es culpa mía, pero esa muchacha de miércoles me insultó sé, sé que soy una niña pero es que es en sí, esa niña se pasó de la raya no se darán cuenta, le dice a mi dibujo feo, ya y su carta, que bonita no que esa es una muchacha, sin cambio yo soy de una niña que puede hacer lo que se me da la gana en mi canal yo no hago lo que tienen los otros tal vez hice este dibujo de Sufi Popón y esa no sé que es de mi abuela se dirán, a los tiempos que oigo eso no es de mi abuela yo no sé si estamos de caballeta en el copyright que no, porque un youtuber me dio mi abuela por tener copyright, pinche, yo de miércoles ay porque se ve aburroso tienen que intentar decirlo si ustedes conocen que sí, se tiene toda la ropa la morada, pues ahí tiene que quedar yo los corazones no sé si los voy a pintar porque no sé si tenga tiempo yo estoy aprovechando el tiempo porque ahorita mi abuelita está oyendo música y puedo pintar ya sé lo que se me da la gana sí, sí, ustedes dirán este es color azul o sea, es azul sé que ya no existe es azul porque no tengo morado fuerte ok en siete colores que si ustedes no tienen piel usan esta especie naranja y pintan fino toda la parte que les pone donde se ahuman o sea, donde se pone aquí si no lo van a entender listo sorprenden como puedo hacer todo esto muy sencillo ay, se me va a apagar no manches, tengo que hacerlo aquí bueno no doy tontas aplicaciones porque tablet está en 5% y la quise coger a 7% pues habrá ahorita un video de 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 Nicole Kim y me olvidé de grabar un video para ustedes bueno si, si se prendan un tonto tiempo es porque estoy viendo clases virtuales o sea, clases que tengo que ver entre la televisión yo los corazones no los voy a pintar porque mi tablet no tiene tiempo para pintarlo o si voy a intentar decir que mi tablet tenga tiempo para alcanzar a pintarle los corazones así quedaría y entonces toda la parte de los lentes de pintense del mismo color de la piel así y ahí quedaría ya lo que harán es coger un color rojo y rositas o sea color rojo y rosa cogen y comienzan a pintar los corazones si estoy moviendo pues porque con una mano estoy haciendo y con la otra estoy grabando y me duele la mano no se pregunten porque estoy hablando como baja porque tengo sueño y también me estoy pintando rápido pues porque se me va a apagar la tarde y no voy a alcanzar el detalle del video pues se me va a eliminar como el video de los 10 minutos que ahí explique como hice la carta con esta mano estoy que grabar ustedes dirán porque porque yo con esa mano no puedo hacer nada solo para hacer rayas y números todo eso ok ya y el que no entonces solo pinta de este color rojo o rosa el que quiera su decisión pero yo lo pinto de los dos colores listo y algo muy especial que ustedes no sabían de mí es porque estoy aprendiendo a hacer sombra ok ustedes quieren saber cómo se hace la sombra bueno la sombra para hacer es que o sea en un marcador cualquier color de marcador o pluma lo destapan y comienzan a poner las partes así todos los filos de la ropa o sea así para que para que si uno quiero ser un poquito realista o para que se vea un poco bonito hasta estar ahí listo y así van a quedar comenzarán a coger un color más bonito más perverso que yo el marcador que estoy usando no borracha ok el que quiere preguntarse listo aca miren chicos quedó muy guay y guapo es que también porque no puedo estar así con tanto tiempo la mano se me cansa listo quedaría algo así y esto es todo ya bye este es el video que les quería gustar nomás y eso no fíjate tenemos un jacob